Música Sentada en mi puerta, en silla de ruedas, las horas pasaban Sus ojos tan lindos, ya sin alegría, muy tristes lloraban Cuando me veía, toda su tristeza llegaba al fin Su boca pequeña, reía y su risa era para mí Era la promesa de felicidad, y en tanto esperé Mas no tuve coraje, y nunca me hablé de todo mi amor Y ahora en donde estará, no sé Hoy la recuerdo sufriendo y sin alegría No tuve el coraje de hablar, ni hacerla feliz Aquella muchacha sentada en la silla de ruedas Que no daría poderla otra vez sonreír Sentada en la puerta, en silla de ruedas, las horas pasaban Sus ojos tan lindos, ya sin alegría, muy tristes lloraban Cuando me veía, toda su tristeza llegaba al fin Su boca pequeña, reía y su risa era para mí Era la promesa de felicidad, que tanto esperé Mas no tuve coraje, y nunca le hablé de todo mi amor Y ahora en donde estará, no sé Hoy la recuerdo sufriendo y sin alegría No tuve el coraje de hablar, ni hacerla feliz Aquella muchacha sentada en la silla de ruedas